Música Cuatro corazones, yo no soy más sano Cuatro corazones, yo soy duracito Y una sola pepa Yo soy duracito, y una sola pepa Música Arriba miña bonita, tuve Margarita Me son pregustando los besos a la madrugada A la madrugada Música Arriba miña bonita, tuve Margarita Me son pregustando los besos a la madrugada A la madrugada A la madrugada Música 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 ¡Gracias! 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 Esa es pica-pica, ¡Valeria! Verde pico, verde tumbo, verde tumbo, verde tumbo, a las de las tumbo, a las mejores de las tumbo. Verde pico, 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 verde pico. Rintira Vamos a mí, ¡viendo! Ahora me vas palomita, te voy a chutarla a la ciudad Ahora me vas palomita, te voy a chutarla a la ciudad La fanta, la canterina con la canterina A lauentra, la pasta, la planta, la planta y la potabocen aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!